Hola amigos, espero que estén muy, muy bien. Bienvenidos a un nuevo video. Es un dominguito muy a gusto, caluroso aquí en Aguascalientes. Y bueno, hoy los traje a conocer este mercado, que es mejor conocido como el mercado de la birria o el mercado de los zapatos. También venden zapatos ahí. Y ya verán por qué se pone aquí la magia de la birria. De aquí van a encontrar las mejoras birrias y como nosotros estamos conectados con extranjeros en Aguascalientes, me han dicho que aquí en este mercado hay un extranjero de Inglaterra que es un taquero. Entonces pues vamos a investigar y vamos a ver si su birria sabe muy bueno. Amigos, aquí el problema que van a tener es dónde comer. Hay un montón de lugares para comer birria, bien rica aquí. Este lugar es famoso aquí en Aguascalientes. Nosotros como andamos buscando al extranjero en Aguascalientes, creo que el lugar se llama El Agua Azul, no sé, vamos a ver. Pero aquí hay un montón para comer bien, bien rico. Y hoy se pone, vean esto. Siguiendo las recomendaciones de ustedes, nos han dicho que vengamos a conocer El Agua Azul. Me imagino que aquí ha de estar muy bien. Se ve todo muy bien, pero ustedes nos recomendaron El Agua Azul, entonces vamos a probar aquí. Y por ahí se ve que ya está el chico que les digo. Vean esta belleza. Amigo, tú eres el famoso de Netflix, me imagino, ¿verdad? Aquí encontramos a otro extranjero en Aguascalientes, que se hizo famoso también por el documental de Netflix de Los Tacos. Y muchos de ustedes me han recomendado venir aquí a la vidrería El Agua Azul. ¿Cuántos años como taquero, amigo? Tres años. Tres. Vamos a ver si le quedan bien los tacos. Ya pedimos tres. Y quiero un consomé chico. ¿Cuánto mes? Amigos, pues miren, afortunadamente llegamos y no había lugar, pero se empezaron a desalojar dos lugarcitos. Ya estamos aquí adelante. Pedimos dos tacos de maciza y un consomé. Todo porque nos recomendaron. Gracias, muchas gracias. Y bueno, por fin conocimos al famoso inglés taquero de Netflix. Bueno, vamos a comer. Bueno, ahorita empieza el ritual para preparar estos ricos tacos. Limoncito. ¿Me podías regalar limón? ¿Qué tal los tacos de vidrería El Agua Azul? Los mejores. ¿Recomendable? Recomendable, 100%. ¿Y ya cuántos llevas? No, ya un consomé, un plato grande, machito, todo. ¿Qué recomiendas comer aquí? Dame las tres costillas. El machito y la costillita. La costillita. Perfecto, pues provechito. Gracias. Dame un kilo. ¿Puedo abrir? Por favor. ¿Puedo abrir? Sí. ¿Cuál es tu nombre? Kevin. Kevin. Me conocí bien. Vean esta belleza de taquitos. Es típico aquí en Aguascalientes. La pregunta, como ya les había dicho, o menudo o birria. Y aquí vas a encontrar las dos cosas. O hasta más. Bueno, mi abuelito es el fundador de Viveria en Agua Azul. Y ya pues mi papá y todos mis tíos me continuaron desde que eran muy jóvenes. Y aquí mi papá ya lleva como 38 años en este local. Nada más que pues ya quería como que tomar un pequeño descanso diario. Porque él siempre trabajaba diario, diario sin día de descanso. Entonces ya quería como que tomárselo un poco más leve. Y por eso nos venimos de Londres. Para acá. Ustedes vivían allá. ¿Allá se conocieron o aquí? No, allá. Allá. Entonces allá vivíamos y pues nos venimos precisamente para que mi papá ya se la tomara más leve. Lorena. ¿Lorena y él? Kevin. Kevin. ¿Y qué tal? ¿Cómo está el inglés como taquero? ¿Súper bien, no? Bien. Agarró muy rápido la onda. Este y pues ya entiende mucho todo lo de aquí, ¿no? ¿Y qué tal cómo les fue después de Netflix? Pues bien. Si la gente empezaba a ver. Hay muchos que vienen precisamente nada más por lo del programa de Netflix. Vienen muchos, sobre todo de Estados Unidos y del norte de México. Qué bien. Este, porque precisamente vieron el documental y querían conocer lo que es la birria. Me imagino que no conocen mi canal, pero yo ni tengo una sección que es multicultural, pareja. Yo tengo una esposa que es polaca. Ah, ok. Entonces eso me interesa a mí, las parejas multiculturales. Y ver así en la comida es más raro, ¿no? Sí. Y muy chido. Sí, claro. ¿Qué tal? ¿Cómo te va con los tacos, Kevin? Muy bien. ¿Te gusta? Muy bien. Muy bien. ¿Ya habías trabajado en Londres algo de carne por allá? ¿Verdad de comida? No. ¿Nada? No. Electricista. ¿Electricista? Sí. Nada que ver. ¿Cómo te gusta el trato con la gente? Ajá. Sí. Eso es. Es muy ocupado hoy. Sí. Muy. Me gusta que es ocupado. Es más trabajo. Siempre en Londres es así. Exacto. Cada día. El más ocupado, el más mejor. Eso significa que se mantiene activos. Sí. Sí. Y tú también. ¿Qué tacos te recomiendas? Ah, maciza. Maciza. Es mi favorito. Él recomienda macizas. Gracias. Adiós. Bueno, amigos, ya he escuchado a una Lorena y a Kevin. Es más, Kevin recomienda la maciza, que a mí me gusta la maciza. Entonces, muy buena historia. Vamos a invitarlo después a una entrevista de extranjeros en Aguascalientes para conocer un poquito más de él. Pero sí tenía muchas ganas de conocer por esta cosa de Netflix. Y bueno, además mucha gente, mucha gente independientemente de Netflix, recomienda Lago Azul, que aunque hay un montón de vidrerías en Aguascalientes, muy, muy buenas. Ya sé que ahorita ya están diciéndome, ¿y ese inglés qué? Pero tengo mucho que no hablo inglés, entonces, perdón, perdón. No sé si fue el mejor día para venir a grabar, pero quería mostrarles cómo se vive esto en domingo en Aguascalientes, porque normalmente no está así. Hoy es día de descanso, pero toda la gente se concentró aquí en la birria. Eso está chivo. De hecho, mi hija no quería venir. Amigos, pues cumplimos nuestra misión. Comimos en la birriería Lago Azul en domingo. Está súper lleno, pero muy rico. Conocimos a Kevin y a Lorena. Bueno, es una recomendación más para cuando vengan a Aguascalientes a conocer Aguascalientes. Si eres de Aguascalientes, bueno, me imagino que faltan muchos lugares por conocer aquí. Vamos a ir conociendo cada una de las birrierías. Pero hoy tocó el Aguascalientes. Lorena, Kevin, muchas gracias. 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 Hasta luego. Estuvo muy, muy bueno. Y bueno, bueno, es tempranito en Aguascalientes. Bueno, más o menos temprano. Pero esto es lo que les espera. Una muy, muy buena birria. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!